El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos ahora enlace telefónico con Berenice Rivero, pastora de la restauración Iglesia Cristiana. Ella nos va a platicar cuál es su rol como esposa de un pastor. ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte. Quisiera saber qué tipo de forma... Bueno, primero cuéntanos tu historia de amor con tu marido. ¿Cómo se conocieron? Gracias, buenos días. Mira, nos conocimos en la iglesia. Es una historia un poco larga, pero te la voy a resumir. Nos conocimos en la iglesia, precisamente que asistíamos los dos. Yo participaba en el área de los niños. Él empezó a participar en la alabanza. Nos hicimos amigos. Aproximadamente yo tenía como 13 años cuando lo conocí. Él tenía 17. Empezamos una relación de amistad. Muy respetuoso siempre conmigo. No me... Por la edad, como yo era muy chica todavía, él nunca me propuso así como que vamos a hacer novio. Este, él esperó el tiempo adecuado. Hubo un tiempo en que yo, por cuestiones de escuela y eso, me separó un poquito de la iglesia, del ministerio. Y él, este, pues ya sí era como amigo, pero ya casi no estábamos muy cercanos. Aproximadamente cuando yo tenía como 17 años, ya cuando estaba en mi carrera técnica, este, en mi esposo me... ya me propuso ya cortejarme como tal para tener una relación de noviazgo para después el matrimonio. Ajá. Sí, y ya como a los 18 años yo acepté esta situación y nos hicimos novios y ya a los 21 años y 22 años ya casi me casé con él. Ah, mira, muy bien. Es también nuestra historia. Fue un proceso muy bonito, muy ordenado. ¿Qué formación recibían ustedes como jovencitos dentro de su iglesia? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Qué formación recibieron cuando eran jóvenes, antes de ser novios, cada uno, él como varón, tú como mujer, dentro de la iglesia? Ah, ok. Bueno, nuestra formación realmente era tener, este, teníamos nuestras clases. Obviamente, él como joven, porque él ya estaba en su etapa de juventud, tenía sus clases. Entonces, como son enseñanzas básicas de lo que habla la Biblia, titulado, no sé si han escuchado ese nombre, que es enseñar un poco lo que la Biblia dice. Entonces, él tenía esas enseñanzas como joven y yo como adolescente también tenía esas enseñanzas. Más aparte, como yo estaba en el Ministerio de los Niños, yo recibía enseñanzas para como tratar a los niños, cuidar a los niños, desarrollarme en ese ámbito con los niños y poder enseñarles cosas divertidas, creativas, pero con fundamentos bíblicos. Él, obviamente, cuando entra en el grupo de alabanza, también le empieza a tener enseñanzas respecto a cómo llevar la alabanza, dirigir la alabanza, qué significa el hecho de estar en la alabanza, ¿no? Y dime, ¿la vocación de tu marido para ser pastor aparece cuando eran novios o ya casados? No, él recibe un llamado, esto es, o sea, él con Dios, un día orando, recibe la palabra de que él iba a ser llamado a ser pastor. Esto fue cuando él estaba estudiando finales de su preparatoria, principios de su carrera. Él empieza a recibir esta indicación de parte de Dios, de sentir el adeno, el deseo de ser pastor, pero él espera el tiempo indicado y adecuado en el que Dios le llame, porque él termina su carrera, termina su licenciatura. ¿Qué estudió? ¿Cuál es su licenciatura? Él estudió licenciado en Ciencias de la Comunicación. Muy bien. Ah, él termina este proceso, empieza a trabajar, y un día, ya con la cobertura de nuestro apóstol, precisamente en la oración y todo, le dan el llamado como pastor. Ajá. Ya como, o sea, públicamente. Pero mientras tú y él eran novios, seguían de novios. No. Nosotros, bueno, cuando ya él recibe el llamado como pastor públicamente, ya estábamos casados. De hecho, ya teníamos a nuestra primera hija. Ah, esto, ¿a qué edad fue que se casaron ustedes? Nosotros tenemos ahorita 12 años de casados. Nosotros, cuando recibe el llamado fue en el 2005. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevaban de casados ustedes? Nosotros ya llevábamos tres años de casados. Ah, mira. Y entonces él recibe el llamado, pero tú ya sabías de sus inquietudes, ya sabías que él aspiraba a ser pastor, pero que estaba terminando su carrera, que quería casarse contigo, iniciar un matrimonio y después entonces aceptar ser pastor. ¿Ya conocías sus aspiraciones? Sí, de hecho, cuando nosotros nos hicimos novio, evidentemente a mí una vez, precisamente mi pastora, la esposa de nuestro apóstol, ella me dice, hija, estamos preparando para que tú seas esposa de pastor. Yo estuve mucho tiempo pegado a mis pastores, en ese tiempo yo estaba con ellos, yo veía cómo era un matrimonio pastoral, cómo era una vida, pero yo no sabía todavía que precisamente ellos, igual orando, Dios les indicó que tenían que prepararme a mí. Entonces ellos me estaban preparando en el sentido de especialmente que viera cómo era una vida pastoral, ¿no? Y en las enseñanzas que me daban, entonces nosotros ahí, yo cuando me dice mi esposo como novio, o no me dice, quiero tener algo más contigo que una amistad, quiero que seamos novios, yo le comento a él que sí, que está bien, y me dice, solo que te quiero comentar que yo estoy ahorita en el proceso de terminar mi carrera, pero yo tengo la aspiración, porque Dios así me lo indicó de ser pastor, y no sé si tú te quieras, pues ahora sí que aventarte, ¿no? a esta aventura. Y yo le comenté que sí, porque yo ya tenía la indicación también de ser una esposa de pastor. ¿Tú sentías la vocación? ¿No te podías haber casado con un hombre que no fuera pastor, porque tu vocación era específicamente para el matrimonio, pero con un pastor? Pues sí podía haberme casado con otra persona, lo que pasa es que igual, ahora sí que mi historia es un poco también larga, por situaciones familiares que yo viví, de hecho yo no pensaba ni casarme, yo no tenía en mi mente ni idea de casarme, yo la verdad quería ser una mujer soltera, viví mi vida sola, sola, por cuestiones familiares que viví en mi casa. Entonces Dios empezó a tratar conmigo en la etapa de los 16, 17 y 18 años, antes de ser realmente la novia de mi esposo, por eso yo de los 17 que él me dijo esto, me esperé hasta los 18 porque yo estaba en ese trato con Dios, en que él estaba hablando mi vida, le estaba sanando de heridas que yo tenía por cuestiones familiares, y yo no tenía ni siquiera la idea de casarme, hasta cuando a mí me dijeron te vas a casar con un pastor, yo sí dije así como que, ay ajá, sí, cómo no, o sea la verdad yo no lo creí, porque yo en mi mente tenía otra idea. Ajá, y cuando sentiste el llamado en tu corazón, independientemente de que el matrimonio apostólico, los pastores de tu iglesia te hayan dicho que tú eras pues candidata idónea para ser esposa de un pastor y que te estaban formando para ello, ¿en qué momento tú íntimamente con Dios ya sentiste la vocación, el llamado? Sí, yo lo sentí en el trato cuando precisamente entré a esa etapa de los 17 a 18 años, que fue una etapa en la que yo le dije a Dios que quería que él tomara el control de mi vida, porque yo me sentía muy sola, me sentía muy triste, me sentía abandonada y que yo necesitaba que él fuera mi papá y que él estuviera conmigo todos los días de mi vida y yo le dije a él, tú muéstrame que vas a ser mi papá, muéstrame que eres un Dios vivo y verdadero y yo voy a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. Entonces él empezó a tratar en mi corazón, cómo explicarlo es un poco difícil porque es algo que se siente, es algo que se experimenta, es algo que se vive en ese momento, yo empecé a sentir sanidad en mi corazón, empecé a sentir amor por las personas que yo en un momento llegué a odiar, llegué a decir, no quiero saber nada de tal persona o tal persona y empecé a sentir precisamente eso, ya puedo verlo, ya puedo hablarle, ya puedo amarlo y en ese momento empecé a enamorarme de mi esposo de una manera muy padre, muy bonita, porque empecé a sentir un amor muy especial por él. Y te hacía ilusión el que juntos pudieran formar un matrimonio apostólico, como el de este otro matrimonio que tú nos platicas, la pastora y su esposo el apóstol, que sí nos gustaría muchísimo que nos digas cómo es un matrimonio apostólico, cuáles son sus funciones, cómo es su corazón, cómo es que coinciden en el camino y se encuentran él y ella y pues hacen de sus dos corazones uno solo para servir a la iglesia. Claro, bueno, finalmente creo que esto es precisamente un llamado de parte de Dios, la esposa de pastor, finalmente lo principal de pastor, de apóstol, es una esposa que tiene que cubrir las principales áreas que son como esposa, el perfil de una esposa que es ser la compañera de él, lo que dice en cierta forma la Biblia, la ayuda idónea, ¿no? El cuidar a los hijos, el estar al pendiente de los alimentos, de las cosas del hogar. Esta es la primera función de una esposa. Después, aquí puede haber dos tipos de esposa de pastor, que es la que se dedica precisamente nada más a hacer la esposa, o sea, la estar en el hogar, a buscar el bien del hogar y de que su esposo pueda hacer el servicio que tiene que hacer, ¿no? Es el pastor apoyándolo de esa manera. Y la siguiente es precisamente el hecho de que ella también en un momento cubra estas áreas, principalmente, el de la esposa, pero que después ella también empieza a prepararse para poder acompañar a su esposo a tener consejerías, a tener... ¿Qué tal si nos platicas de esta función, de esta segunda posibilidad? Una posibilidad es que sea solo esposa y mamá y que esté muy al pendiente del hogar para que todo esté en orden y él pueda volar al servicio de la iglesia. Y la otra es que ella vaya con él en esta misión, cumpliendo algunas actividades dentro de la iglesia. Vamos a un corte y regresamos. Sí, claro. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 hace como tres años que nos dieron el privilegio, el privilegio, perdón, de pastorear la Iglesia Restauración GT, que es de los latelolco, es cuando yo empiezo ya a apoyarlo más en el ministerio, a estar más a su lado, empiezo a tener la experiencia precisamente de ya involucrarme más en lo que es el ministerio de edad. ¿Tú estudiaste alguna carrera profesional? Por el momento, solo por cuestiones económicas y familiares en ese tiempo, solo estudié mi carrera técnica en secretaria ejecutiva. Pero esa carrera te ha ayudado mucho a ayudar a tu marido a organizar los expedientes de la Iglesia, etcétera, las agendas. Sí, de hecho yo estuve ejerciendo un tiempo en mi profesión, y la verdad es que mucha de la experiencia que adquirí ahí ahorita me ha ayudado a poder apoyarlo en esta situación y en esta área, los experiencias de economía, de cosas que yo tuve la experiencia en el trabajo donde yo estuve. Yo estaba en la dirección general, entonces manejábamos nóminas, manejábamos varias cosas y yo pude tener esa experiencia y ahorita eso me ha ayudado mucho para poder apoyar a mi esposa. Ahora, la vida de los pastores, del pastor y su esposa, debe ser una vida muy austera, una vida sencilla, sin afanes superficiales, sin deseo de estar consumiendo y comprando todo lo que la publicidad te ofrece, sino al contrario, compartiendo los pocos o muchos recursos que ustedes tienen. ¿Cómo vive en esta parte tú, tus hijos, tu marido, esa exigencia de austeridad? Bueno, realmente, gracias a Dios, tenemos, la verdad, lo suficiente para poder vivir bien. No vivimos en una escasez ni en una situación de decir, híjole, no tengo esto. La verdad es que la producción es buena y la verdad es que él es una persona especial, porque cuando algo nos llega a hacer falta, en este caso, y lo digo igual por experiencia, yo necesito, no sé, desde lo más sencillo que se les pueda ocurrir, ¿no? Necesito comprar leche, ¿no? Necesito, Dios, desde una sala, por ejemplo, un comedor o algo así, Dios nos provee y nos da la situación por medio de varias cosas, o sea, desde que llega alguien y te dice, mira, yo estuve en mi corazón darte esto, oye, te regalo un comedor, cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que realmente como vida de escasez o muy austera no es, porque tenemos lo suficiente y por lo mismo también podemos compartir con los demás lo que tenemos. Que bien, me da muchísimo gusto. Berenice, ¿cuáles son las mujeres de la Biblia en las que más te inspiras para ser esposa de pastor? Pues la verdad es que para mí hay mujeres muy admirables en la Biblia, como es Abigail, que fue una mujer esposa de un hombre malo en la Biblia, que fue Naval. Ella llevaba una autoridad muy especial, porque él era un hombre malo, y por culpa de él iban a matar a un pueblo, pero la verdad es que ella, la relación que pudo haber tenido con Dios fue tan hermosa, ella es una parte que me inspira, y después de eso, después su esposo muere y ella se trata con el rey David, entonces es una persona que a mí me inspira, sobre todo la sabiduría de ella. Esther es otra mujer que también a mí me inspira mucho, porque fue una mujer que precisamente cumplió el propósito de Dios, y ella no sabía para dónde iba, pero ella se dejó viajar por Dios. Ruth es otra mujer que también fue una mujer sabia, y tomó la mejor decisión que fue buscar a Dios. Y bueno, existen más mujeres como ellas, pero son principalmente las que a mí me inspira para poder llevar esta aventura. Ahora, como esposa de pastor recibiste una formación especial desde que los pastores de tu iglesia te echaron el ojo y dijeron a ella hay que formarla, porque seguramente va a ser la esposa del pastor, ¿no?, del nuevo pastor. ¿Qué formación te daban ahí con ellos? ¿Conociste a las mujeres de la Biblia? ¿Qué temas te daban de formación y cómo conociste a estas mujeres de la Biblia? Bueno, la verdad es que yo desde muy pequeña fui a la iglesia, la primera iglesia que mi mamá me llevó y mi papá fue una iglesia bautista. Yo desde ahí empecé a conocer la Biblia, desde ahí yo empecé a tener relación precisamente con los pastores principales de las iglesias, o sea, el hecho de que estaba... creo que la formación Dios me la fue dando, la verdad, porque él siempre me tuvo como que cerca de la gente principal de la iglesia. Mi mamá y mi papá me dijeron, amigos, no sé por qué razón, de los pastores principales de esta iglesia bautista. Después, cuando nos cambiamos de iglesia, llegando a la otra iglesia, por la situación familiar que comento, tuvimos igual que estar acerca de los pastores principales que estaban ahí. Y yo empecé precisamente a ver cómo se llevaban los pastores con sus esposas, que era un trato cordial, bueno, que como todo en la vida, la verdad, podemos tener diferencias de que, ay, eso no me gustó, pero que sabían resolver el problema de una manera adecuada, ¿verdad?, correcta. Y yo, precisamente, estas mujeres las he aprendido desde, pues desde muy niña, ¿no?, desde muy chiquita yo llevé como en la escuelita dominical, como se llama, o iglesia de niños. Yo empecé a llevar estos temas de, este, este, digo, el nivel es diferente, ¿verdad?, no nos enseñaban así como a una predicación, sino como lo que es ser uno niño. Y a mí me gustaba, yo decía, ay, qué mujeres tan bonitas, ¿no?, qué mujeres, yo quisiera ser como ella. O sea, eso empezó a hacer como un latente en mi corazón. Mira, qué bonito. Y luego ya la formación que te dieron los pastores cuando ya eras jovencita y que estabas en proceso de decidir, decirle sí a tu esposo que te pidió como novia, en ese tiempecito, que habrán sido dos o tres años, cuando pudieron formarte para esposa de pastor, ¿qué temas te daban?, ¿qué temas de formación humana y religiosa? Pues realmente es lo que está en la Biblia, enseñanzas de la Biblia, como son precisamente la vida de David, el ver cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores, obviamente, porque de todo tenemos que aprender, ¿verdad?, el hecho de ver la vida de cada una de las personas que nos muestra la Biblia, son enseñanzas, enseñanzas también el hecho de cómo, como les repito, el hecho de vivir con ellos a veces, que yo a veces me iba a quedar a su casa, tenían una hija dos años más chica que yo, y nos llevábamos muy bien, ella y yo, entonces, era así como que hacíamos nuestra llamada, ella y yo, y yo le creía cómo vivían ellos, cómo era el trato del pastor con su esposa, con sus hijos, entonces, esto fue como que realmente la formación que yo empecé a tener, realmente no fue así como que, mira, te vas a sentar y tienes que guiarte por este proyecto, para ser esposa de pastor, ¿no?, sino que ellos me fueron enseñando aquí con ejemplo, es lo que hicimos ahí, y obviamente con las enseñanzas que nos daban en la iglesia, en la congregación, en mis clases que yo tenía como adolescente y después como joven, y como las clases que podía adquirir, así de que había un seminario, y bueno, yo iba y escuchaba en ese tiempo antes de que yo tuviera mis hijas y me apartara un poquito para poder atenderlas, yo acudía a los seminarios de jóvenes, de congresos, de la iglesia en general. Muy bien. Muy bien, ahora de regreso de este corte te voy a preguntar cómo es la relación de esposas de pastores, si forman ustedes un grupo, una comunidad de mujeres, esposas de pastores, si preparan temas de formación para los niños y los adolescentes ustedes juntas, o qué es lo que hacen. Vamos a un corte y regresamos, volvemos. Gracias. 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 Continuamos en Anunciación TV y ya tenemos también enlace telefónico con Esmeralda Lozano, ella es esposa de Pastor Pentecostal, pero antes concluimos nuestra conversación con Berenice, que está por decirnos cómo se organizan las esposas de los pastores de su iglesia para trabajar juntas y fortalecer lazos de comunión entre ellas a fin de coadyuvar a la misión de sus esposos, que ellas también han asumido como suyas. Berenice, ¿de qué manera hacen comunidad tú y las otras esposas de pastores? Sí. Bueno, primeramente pues tenemos una amistad para poder tener esa buena relación, verdad, para poder apoyarnos y convivir como esposas de pastores. Ahorita estamos recibiendo como, bueno, hace un tiempo nos juntaba la esposa del pastor titular, el apóstol, nos juntaba y nos daba enseñanzas cada mes, cada mes y nos juntaba, desayunábamos con ella, o sea, teníamos una convivencia y aparte la enseñanza bíblica que nos daba. Ahorita se modificó a que nos están dando enseñanzas tanto a los pastores como a sus esposas para poder ir caminando juntos en este, en esta aventura que tenemos cada una, en lo individual, en las iglesias que tenemos como red, ¿verdad? Esta es la forma en la que nos preparamos, evidentemente en la plática de amistad podemos platicar, oye, ¿cómo le hiciste con, no sé, con un evento, un desayuno de mujeres, suponiendo, ¿no? Ah, pues mira, yo hice esto, yo trabajé esto, compré esto aquí, o sea, nos apoyamos de esa manera, de poder este, ser el apoyo precisamente de una de la otra. Compartiendo materiales de formación, materiales para hacer dinámicas de comunidad, de grupo, etcétera, ¿verdad? Así es, sí. Sí, a veces, por ejemplo, yo tengo un material que otra pastora no tiene y yo le digo, sabes que mira, yo tengo esto, ya no lo estoy ocupando, se lo paso y trata de esto, así me sirve y así lo pasamos, ahora sí que es lo que tenemos. Ahora, Berenice, dime, ¿tu matrimonio es un matrimonio especial? Porque está dedicado a Dios 100%, cosa que otros matrimonios no alcanzan a aquilatar, a entender, a comprender, porque sus planes es juntar dinero para irse a Las Vegas, en el caso tuyo es estar teniendo lo que Dios te manda y compartiéndolo con la comunidad y estar dirigida hacia Dios junto con tu marido y tus hijos, ¿cómo lo explicarías tú? Yo es así como lo aprecio desde aquí, pero ¿tú cómo lo dices? Pues, para mí es una bendición estar en esta posición que Dios me tiene, es una bendición que Él haya escogido, que me haya escogido a mí, habiendo muchas personas más, es un matrimonio que precisamente Dios ha, lo que vemos hoy en día de los matrimonios, ¿no?, que o no duran o ya no se casan, es un matrimonio que Dios ha mantenido durante 12 años, sólido, firme, lleno de amor y que precisamente, como yo lo decía hace rato, cuando hay alguna situación, porque no vamos a decir que no tenemos situaciones que tenemos desacuerdo, ¿verdad?, todos los seres humanos tenemos desacuerdo, en este caso llega el momento en que tenemos que tomar una decisión, un acuerdo y buscamos la ayuda precisamente de Dios, de que nos dirija, de que sea lo más conveniente para la familia, para nuestras hijas, para, en mi caso, para mi esposo, para mis hijas, o él para mí, para las niñas, el poder estar en unidad es lo más importante. Excelente, Berenice Rivero, te agradezco mucho tu testimonio y un abrazo muy fuerte y saludos a todas las pastoras. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ellas en su iglesia cristiana le llaman pastoras a las esposas de los pastores. Ahora vamos con Esmeralda Lozano, ella es esposa de un pastor pentecostal. ¿Cómo estás, Esmeralda? Buenos días. Hola, buenos días, Dios les bendiga a todos. Igualmente, Esmeralda, platícanos en el caso de ustedes, las esposas de pastores pentecostales, ¿qué formación reciben y cómo acompañan en su ministerio a su marido? Bueno, pues la formación que nosotros obtenemos es por medio de más que nada de plática, de platicar en conjunto de hermanas y pastoras con las hermanas del templo en cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Lo primero que yo siempre les he dicho, ¿verdad?, es que somos un cuerpo, somos una familia y siempre les he hecho ver, ¿verdad?, de que no importa el trabajo que uno tenga dentro de una iglesia, porque podemos ver que hay pastoras, hay personas que se encargan de la doctrina dominical de los niños, hermanas que están haciendo el aseo del templo. Entonces, les digo yo, es muy importante que tengamos en cuenta que somos un cuerpo. Así como el cuerpo tiene miembros grandes, también tiene miembros pequeños, pero todos debemos trabajar entre sí, porque si no trabajamos todos juntos, pues simplemente no sale adelante la obra, ¿sabes? Y pues estamos trabajando primeramente para Dios, no para el hombre. Es una de las cosas que yo siempre les digo a las hermanas, hermanas, ustedes todo lo que vayan a hacer, hacerlo siempre recordando que lo están haciendo para Dios y no para ningún hombre. Así es que vamos a dar lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Ahora, eso les motiva mucho, les motiva mucho saber de que, aunque tengan cargos pequeños dentro de la iglesia, pero son importantes para Dios, son importantes para la familia de Dios, son importantes para el cuerpo de Cristo. Porque, pues siempre les he dicho, por ejemplo, un cuerpo, si le hace falta una mano, un brazo, es difícil para él manejarse. Entonces, así por muy pequeño, muy grande, que sea el miembro del cuerpo, se necesita y si trabajamos en conjunto, pues sacamos la obra adelante, sacamos convenciones, sacamos todo el trabajo que vayamos a querer hacer para Dios. Esmeralda, ¿tu marido se hizo pastor antes de que ustedes se casaran o juntos vivieron su proceso espiritual hasta que llegó el día en que ya casados y con hijos tuvieron el llamado de Dios para que él fuera pastor y tú continuaras junto con él esta misión? ¿Cómo fue esto? No, fue ya cuando estábamos casados, pues lamentablemente nos quedamos nosotros sin pastor en la iglesia y llega el hermano, el director de la iglesia, y le dice a mi esposo, y fue algo que mi esposo no quería. Él vendió un piso y se decía, no voy a hacerme cargo de una congregación, no puedo. Pero él entendió que Dios tiene propósito con todas las cosas que hace nuestra vida. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios quiere usar nuestras vidas, pero Dios todo lo hace con propósito y pues gloria a Dios que fue una bendición muy grande, porque a pesar de todos los problemas que nosotros tuvimos, pues eso nos ayudó mucho como pareja y pues como hermanos, porque gracias a eso pues van haciendo muchas cosas dentro de nuestro corazón, que nos damos cuenta de la importancia que Dios tiene, ¿verdad?, para con nosotros, que muchas veces no le servimos como debemos de servirle, y él siempre está ahí, siempre está ahí dando vida, dando salud, dando bendiciones, dando todo lo que hace falta en nuestra vida. Antes de que él fuera pastor, él de todas formas al acudir a la iglesia junto contigo, a la iglesia pentecostal, como varón recibía una formación específica para varones y tú como mujer para señoras, para madres de familia y esposas. ¿Qué les daban? ¿Qué formación recibían? ¿Cuáles eran sus temas de estudio? Bueno, pues lo primeramente que nosotros hemos conocido en el caminar con Dios, dice que no dejemos de congregarnos, porque dice su palabra que por medio de las predicaciones, dice una escritura, el oír viene por la fe, entonces si uno está asistiendo, primeramente a los servicios, a los cultos, por la predicación, Dios tiene algo para nosotros, Dios ahí nos está hablando. Creo yo que es la primera formación que uno como cristiano tiene, el escuchar esas enseñanzas de parte del pastor o de parte de aquel hermano que está a cargo, que va a dar el mensaje, pues esa es mucha ayuda, porque lo que se habla es palabra de Dios. Entonces dice el Señor Jesús en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí tenemos todo en su palabra, tenemos camino, tenemos vida y tenemos verdad. Entonces primeramente que nada, pues en estar asistiendo a los servicios, es mucha enseñanza en estar escuchando las predicaciones, y pues de ahí vienen los que se llaman congresos especiales para señoras, para señores, que tenemos la predicación especialmente, que es para las hermanas, y predicación especialmente para los hermanos. ¿Y son con base en la palabra de Dios o también les dan temas de relación de pareja, educación de los hijos, o es palabra de Dios únicamente? No, pues la mayoría de las enseñanzas y todo lo que se nos da es de la palabra de Dios. Muy bien. Y nosotros en la iglesia no tenemos nada que venga de otro libro que no sea la Biblia. Toda nuestra enseñanza y todo lo que aprendemos, pues viene de la palabra de Dios. Esmeralda, ¿y tu rol como esposa de pastor, qué tienes que hacer? ¿Cómo le ayudas a él a cumplir su misión? Bueno, pues una de las cosas en lo que yo me meto mucho, ¿verdad?, y yo siempre le he estado, le digo y cada vez se lo hago mencionar, ¿verdad?, de que en una de las cosas que yo siempre estoy al pendiente es sobre los diezmos, cuando él recibe esos diezmos, ¿verdad?, de que él esté pagando el diezmo de diezmos, de ofrendas, de todo lo que se junta en la iglesia, que siempre estoy al pendiente de eso yo, de hecho, yo soy la que me encargo de apuntar y de estar al pendiente que todo se vea a Dios como él no lo pide en su palabra. ¿Qué hacen con los diezmos? ¿Qué hacen con los diezmos? Bueno, de los diezmos, todo lo que entra a la iglesia de diezmos de ofrendas, la Biblia nos enseña, vea, al Señor Jesús más bien, por su palabra nos dice que el diez por ciento le pertenece a él. Entonces, de todo lo que llega a la iglesia, mi esposo aparta el diez por ciento de diezmos y diez por ciento de ofrendas y se mandan al distrito, de ahí del distrito se reparten a los que van a evangelizar o si hay alguna esposa de pastor que ya es diuda, se le ayuda, si hay alguna enfermedad o algo, pues de ahí se suple de estos diezmos y de estas ofrendas. Aparte lo que queda, lo otro que queda, pues supuestamente es para el pastor, para la persona que está a cargo de aquella iglesia, pero mi esposo hizo él el propósito de él no agarrar nada, porque gracias a Dios que Dios nos suple todas nuestras necesidades y pues no necesitamos de ese dinero gracias a Dios y él dispuso ponerlo, dejar todo ese dinero para... Hicieron una... se hizo una caja en el templo donde hay tesorero y él lo entrega al tesorero y de ahí pues van sufriendo todas las necesidades del templo. Por ejemplo, ahorita estamos en construcción de baños porque solo tenemos un baño y queremos construir un baño que sea para hombres y un baño para mujeres. O sea, se deja para las obras que se tengan que hacer en el templo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias a Dios tu marido tiene su propio empleo, su propio trabajo. Sí. ¿En qué trabaja tu marido? ¿Perdón? ¿En qué trabaja tu marido? Trabaja en una ferretería y farmacia. ¡Ah, mira qué bien! En una ferretería y farmacia. ¡Excelente! Ahora, Esmeralda, tus hijos, ¿cómo asumen las responsabilidades que tiene su papá como pastor de una iglesia? ¿Cómo lo viven? Pues les gusta mucho el... el que su papá esté ahí al frente, dando el mensaje y pues sobre todo que los veo yo que... que escuchan, que escuchan lo que... lo que su papá dice. Y pues eso a mí me agrada mucho, ¿verdad? Aunque muchas veces pensamos que porque son hijos de pastor van a ser unos niños modelos, pero pues ahorita más que nada se batalla con los niños, con la juventud, pero esperemos en Dios y ellos también algún día sean pastores. O de perdida trabajen para la obra de Dios. ¡Qué bueno! Esmeralda, y dime, ¿a ti qué te significa esta vida a la que Dios los ha llamado? ¿Podrías estar casada con un hombre superficial, materialista, consumista, que solo le importa el dinero? No sé, cosas muy superficiales, muy vanas, o te sientes dichosísima con el matrimonio que tú tienes. No, pues estoy feliz con lo que Dios me ha dado. Y una de las cosas que yo he aprendido en el caminar con Dios, que Él siempre tiene propósito para nuestra vida, en caminar con Dios no hay casualidades. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito, y pues yo estoy feliz de ese esposo que me ha dado y de esa familia. Y una de las cosas que yo he sacado de ahora que conozco de Dios, y digo, Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Porque muchas veces nosotros, el querer una cosa, pero no sabemos aquello que nosotros queremos, si va a ser beneficio para nuestras vidas, si un beneficio bien. Así es que, pues yo he aprendido a que Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros queramos. ¿Qué pasa cuando alguien de la comunidad necesita de la asistencia espiritual de tu esposo y es de madrugada o es en un viernes en la noche cuando quisieran estar más en familia? ¿Cómo logras donar a la comunidad el servicio de tu esposo sin que tú te pongas celosa de esa misión? Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos en la iglesia, ¿verdad? Es que siempre que se ofrece algo, que se necesita algo, que alguna hermana le habla al pastor o algo, el pastor nunca va solo. Siempre lleva a su esposa, es una de las reglas de nuestra iglesia, que el pastor nunca tiene que visitar una casa solo. Siempre tiene que llevar a la esposa. Entonces, en caso de que la esposa no pudiera por X motivo, pues siempre se lleva uno o dos hermanos. Y pues esa es una muy buena solución, ¿verdad?, para que no haya problemas en el matrimonio. Muy bien, muy bien. Y que no se ponga en riesgo las relaciones sanas que se dan entre el pastor y la comunidad. Sí, porque luego tiende a hacer severas problemas de cosas que no pasan y que se dicen, y ese es un motivo con el cual no va a pasar nada de eso. Muy bien, claro que sí, así se garantiza la honorabilidad del pastor y de las personas que han solicitado su ayuda para que no haya injurias de parte de cualquiera otro que estuviera por ahí rondando la zona de servicio del pastor. Esmeralda, Esmeralda Lozano, te agradezco mucho. Dinos, ¿qué porcentaje de pastores de tu iglesia, de la iglesia pentecostal, son no casados? No, la mayoría están casados. En nuestra iglesia, para eso, precisamente, para poder asumir un pastorado, se le pide estar casado. No puede asumir un pastorado si no se está casado. Ah, ya, muy bien. Entonces, la mayoría, pues, o que alguno haya quedado viudo, pero aquí en nuestra iglesia, todos los pastores tienen que estar casados. Muy bien. Esmeralda Lozano, un mensaje final para esta entrevista, por favor. Bueno, pues, que Dios los bendiga y que pongan en su corazón a Dios y pongan su fe y su confianza, su esperanza, todo en Dios, porque muchas veces el hombre puede fallar, pero Dios nunca nos falla. Él siempre está ahí. Nos portemos nosotros como nos portemos, Dios está ahí. Así es que está esperando por cada uno de nosotros. Solo hay que escuchar el llamado y seguiré. Que Dios los bendiga. Gracias, Esmeralda. Saludos a todo Chihuahua. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias. Gracias, bendiciones. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.